y si a jugar con un casco ahora no la defensa de river otro ex millonario el paso de abreu con river 2007-2009 bueno bueno un regalo un regalito esa era la intención es lo que quería él seguramente está acostumbrado a hacerlo pero como ya dijo un filósofo argentino la pilota no se mancha seguramente continuará rodando caranta dice pero alguien que se haga cargo que venga el canchero que siempre viene ahí lo está hablando venga hagas encargo porque el perrito es muy lindo en la semana vive en el club pero el partido tiene que tener un control me imagino yo ahora el gran candidato al noto obtiene esta semana el perrito primer lugar desde ya impresionante ah 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 Gracias por ver el video.